Hola y bienvenidos a un nuevo video ASMR sobre preguntas de cultura general me hace gran ilusión poder hacer este video he decidido susurrar porque es algo que no hacía hace tiempo y creo que también hay algo muy mágico muy relajante en los susurros lo prometido como uno de vosotros comentasteis es deuda dije que iba a hacer si os gustaban videos de pues 20, 30, 40 y ahora toca 50 preguntas de cultura general me hace mucha ilusión y no puedo aguantar la emoción voy a explicar como va a funcionar y ahora vamos a hacer 10 preguntas de diferentes temas de acuerdo serán 10 preguntas de cultura general sobre monumentos 10 preguntas de cultura general sobre 10 que ya serán las 30 sobre ciencia otra 10 sobre historia y llevaríamos ya 10, 20, 30, 40 y 50 sería sobre cosas fáciles no me demoro vamos a empezar y quiero pues dejar claro que lo que vamos a hacer yo voy a hacer por ejemplo las 10 preguntas de cultura general sobre monumentos vale las hago y antes de pasar a las 10 preguntas de cultura general de países doy la respuesta de las 10 preguntas de monumentos así tenemos todo bien estructurado y podemos ir apuntando cuantas aceptamos dos primera en que ciudad se encuentra el Dag Magal en que ciudad se encuentra el Dag Magal dos cual es el nombre de la estatua gigante de Cristo que se encuentra en Rio de Janeiro Brasil cual es el nombre de la estatua gigante de Cristo que se encuentra en Rio de Janeiro Brasil os voy dejando pensar pero podéis ir leyendo los temas luego leo para las respuestas vale tercera que monumento en Egipto es conocido por tener la última de las siete maravillas del mundo antiguo que monumento en Egipto es conocido por tener la última de las siete maravillas del antiguo mundo cuatro cuatro en que países se encuentra el monumento de la independencia también conocido como el ángel de la independencia en que país se encuentra el monumento de la independencia también conocido como el ángel de la independencia que monumento histórico de Estados Unidos se encuentra en la isla de Liberty Island en Nueva York que monumento histórico que monumento histórico de Estados Unidos se encuentra en la isla de Liberty Island en Nueva York en Nueva York seis en que ciudad europea puedes encontrar el arco del triunfo construido por Napoleón Bonaparte en que ciudad europea puedes encontrar el arco del triunfo construido por Napoleón Bonaparte honestamente pensaba que van a ser más difíciles pregunta número siete ¿cuál es el antiguo anfiteatro romano? ¿cuál es el antiguo anfiteatro romano que se encuentra en el centro de Roma? y es famoso por la lucha de gladiadores ¿cuál es el antiguo anfiteatro que se encuentra en el centro de Roma? y es famoso por la lucha de gladiadores ocho ¿cuál es el nombre de la estructura de piedra prehistórica en Inglaterra que consiste en enormes piedras dispuestas en un círculo? ¿cuál es el nombre de la estructura de piedra prehistórica en Inglaterra que consiste en enormes piedras dispuestas en un círculo? nueve ¿dónde se encuentra el Gremlin? un complejo fortificado en el centro de una capital europea ¿dónde se encuentra el Gremlin? un complejo fortificado en el centro de una capital europea y la número diez ¿qué monumento en Washington D.C. es un monumento conmemorativo que honra a Abraham Lincoln el decimosexto presidente de los Estados Unidos? vale bueno os voy a dejar muy poquito tiempo pero si que voy a dejar que que penséis yo mientras voy a tomar un poquito de agua muy importante hidratarnos y más si tenemos como yo ahora un episodio de migrañas que está yéndose pero de aquella manera llevo una tarde bastante interesante bueno vamos a responder ¿verdad? bueno 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 uno ¿en qué ciudad se encuentra el Takmahal? la respuesta es en agra india vale es difícil porque realmente decir que está en la India es fácil pero decir que está en la ciudad que se llama agra yo no lo sabía dos ¿cuál es el nombre de la estatua gigante de Cristo que se encuentra en el río de Janeiro Brasil? la respuesta es Cristo Redentor Cristo Redentor yo esta la sabía o sea no la palabra Redentor quizás la hubiese dicho de aquella manera pero sí que sí que la sabía es un monumento que he tenido que hacer algunas presentaciones en el colegio y tal y entonces me acuerdo tercera ¿qué monumento en Egipto es conocido por tener la última de las siete maravillas del mundo antiguo? la respuesta es las pirámides de Giza las pirámides de Giza cuarta el país en el que se encuentra el monumento de la independencia conocido también como ángel de la independencia es en México quinta ¿qué monumento histórico de Estados Unidos se encuentra en la isla de Liberty Island en Nueva York? la estatua de la libertad creo que vamos por las seis pero voy a ver así sí seis en qué ciudad europea puedes encontrar el arco del triunfo construido pues por Napoleón Bonaparte en Francia en París en París Francia esta era bastante pues fácil la séptima cuál es el antiguo anfiteatro romano que se encuentra ahí dentro de Roma y es famoso por la lucha de gladiadores el coliseo octava cuál es el nombre de la estructura de piedra prehistórica en Inglaterra que consiste en enormes piedras dispuestas en forma circular Stone Edge Stone Edge 9 donde se encuentra el Kremlin en un complejo fortificado en el centro de una capital europea en Moscú Rusia y décima que monumento en Washington DC es un monumento que conmemora a Abraham Lincoln decimosecto presidente de los Estados Unidos el monumento a Lincoln el monumento a Lincoln honestamente esta no era demasiado complicada creo esta pregunta creo que al menos son diez a lo mejor siete yo creo que mínimo probablemente habéis acertado bueno ahora vamos con las diez preguntas de cultura general sobre países del mundo cuál es el país más grande del mundo en términos de área vale cuál es el país más grande del mundo africano que es conocido como la cuna de la humanidad debido a sus hallazgos arqueológicos de fósiles humanos antiguos vale cuarta pregunta en qué país se encuentra el desierto de Atacama uno de los desiertos más áridos del mundo uno dos tres cuatro va por la cinco cuál es el país que se extiende a lo largo de los continentes Europa y Asia qué país sexta qué país es conocido por ser la cuna del renacimiento y hogar de importantes obras de arte y arquitectura como el David de Miguel Ángel y la Torre de Pisa séptima qué país es conocido y famoso por los tulipanes molinos de viento y canales octava qué nación sudamericana es la más grande en términos de superficie y es conocida por su selva amazónica qué nación sudamericana es la más grande en términos de superficie y es conocida por su selva amazónica nueve en qué país se encuentra el famoso castillo de Drácula en Transilvania ahí te doy una pista porque te está diciendo la ciudad bueno décima cuál es el país insular en el océano pacífico que se conoce como la perla del océano índico vale bueno ahora aunque realmente creo que bebería un poquito de agua porque tengo sed no voy ahora mismo la botella cerca esto me queda una mijita de nada yo plenamente confío en vosotros voy a haceros una en el océano mientras que pensáis las otra pregunta porque creo que aquí hay alguna más complicada mientras que la pensáis voy a hacer una notita en el océano quiero dejar claro que mi letra no es que sea fea es que así escribirlo como que no es que sea fea necesito eso vale yo confío en ti, seguro que aciertas todas bueno, no me demoro más, estamos a lleno vale, el país más grande del mundo en términos de área es Rusia 2. el país que es conocido como tierra la tierra del sol naciente es Japón esta no la hubiese sabido yo, la verdad 3. el país africano conocido como la cuna de la humanidad debido a sus hallazgos arqueológicos de fósiles humanos antiguos es Sudáfrica 4. el país en el cual se encuentra el desierto de Atacama uno de los desiertos más áridos del mundo es Chile 5. el país que se extiende a lo largo de dos continentes de Europa y Asia es Turquía 6. el país conocido por ser la cuna del renacimiento y hogar de importantes obras de arte y arquitectura como el David de Miguel Ángel y la torre de Pisa es Italia este creo que no es una sorpresa y bueno, este tampoco es una sorpresa el país famoso por los tulipanes, molinos de viento y canales es Holanda 8. la nación sudamericana más grande en términos de superficie y conocida por su selva amazónica es Brasil 9. el país europeo en el cual se encuentra el famoso castillo de Drácula en Transilvania está en Rumanía 10. el país insular en el océano pacífico conocido como la perla del océano Índico es Sri Lanka yo honestamente la de esta última tampoco la voy a hacer me sonaba mucho me sonaba mucho, osea lo de la perla del océano Índico me sonaba mucho pero yo esa no la hubiese acertado y la de tierra de su naciente Japón tampoco las demás creo que sí pero exactos no vale 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 ahora vamos con 10 preguntas de cultura general sobre ciencia aquí no nos libramos a mi la ciencia se me ha dado toda la vida muy mal creo que de aquí yo a lo mejor acierto una Ahora os diré cuántas hubiese aceptado 1. ¿Qué elemento químico tiene el símbolo H en la tabla periódica? 2. ¿Cuál es la fuerza que mantiene a los objetos de movimiento en el espacio y evita que se detengan? 3. ¿Qué es un electrón? 4. ¿Cuál es la unidad básica de la herencia genética en los seres vivos? 5. ¿Cuál es la molécula de gas que los seres vivos inhalan para obtener energía durante la respiración? 6. ¿Qué famoso científico desarrolló la teoría de la relatividad? 6. ¿Qué ley de la física establece a toda acción le corresponde a una reacción igual y opuesta? 7. ¿Qué proceso natural convierte la luz solar en energía química en las plantas? 9. ¿Qué parte del cuerpo humano es responsable de filtrar la sangre y eliminar todos los desechos? 10. ¿Cuál es el proceso mediante las células se dividen para formar dos células hijas idénticas? 10. ¿Cuál es la relación? 11. La última pregunta es extraña, ¿eh? Bueno... 11. Os voy a dejar pensar, ¿vale? 12. Me he dado cuenta que he cogido un poquito de carrera, de carrera, de carrera. 11. He ido bastante más rápido aquí. 12. Creo que es porque me da miedo que mi móvil se quede sin espacio. 12. Me están volviendo las migrañas. Está un poquito fuerte el café este Bueno, listos, ¿no? Primera pregunta El elemento químico que tiene el símbolo H en la tabla periódica es Hidrógeno Esta la hubiese acertado Gracias por confiar en mí Dos, ¿cuál es la fuerza que mantiene a los objetos en movimiento en el espacio y evita que se detengan? La inercia Esta creo que no la hubiese acertado No porque no la sepa, porque sé lo que es la inercia Pero en sí hubiese pensado que era una palabra como más técnica Entonces no hubiese sido capaz de responder la inercia Tres, ¿qué es un electrón? Respuesta Una partícula subatómica con carga negativa que orbita alrededor del núcleo de un átomo Yo esta no uno Y creo que en sí entiendo lo que es un electrón Pero esta descripción tan específica Cuatro, ¿cuál es la unidad básica de la herencia genética de los seres vivos? El gen Esta creo que es el gen Cinco ¿Cuál es la molécula de gas que los seres vivos inhalan para obtener energía durante la respiración? Oxígeno Esta obviamente pues si la hubiese acertado Seis ¿Qué famoso científico desarrolló la teoría de la relatividad? Albert Este Esta también la habría acertado Siete ¿Qué ley de la física establece que toda acción y a toda acción le corresponde una reacción igual y opuesta? La tercera ley de Newton No la hubiese acertado yo Ocho ¿Qué proceso natural convierte la luz en energía? La luz solar en energía química en las plantas La fotosíntesis Esta es la más fácil del mundo Esto en el colegio era como el pan de cada día Vale Nueve La parte del cuerpo responsable De filtrar la sangre y eliminar todos los desechos Es O son Los riñones Esta sí Y diez ¿Cuál es el proceso mediante el cual las células se dividen para formar dos células hijas idénticas? Antes de decir la respuesta Digo que esta no la hubiese acertado Respuesta Mitosis La palabra me suena Pero no sabía en sí Lo que era Mitosis Bueno Algo que me encanta Diez preguntas de cultura general Sobre historia Aquí vamos a ver todos los palos A ver qué tal Más os vale Tener todo Perfecto Bueno Vamos allá Primera pregunta ¿Qué imperio conquistó gran parte de Europa, África y Asia en el siglo XIII? Bajo el liderazgo de Genghis Khan Yo no Bueno No quiero daros pistas chicos Pero la respuesta en sí no es tan difícil ¿Vale? Sé que la pregunta tendrá ganas de decir ¿Flo? ¿Yo? ¿Me viro? ¿Se está riendo de mí? Pero prometo O sea que yo no sabría responder Pero que la respuesta en sí No es tan difícil ¿Vale? Eso puede ayudar un poquito Bueno Dos ¿Qué evento histórico ocurrió el 4 de julio de 1776 en los Estados Unidos? Tres ¿Quién fue el líder de la revolución rusa Que derrocó? Que derrocó Supongo que derrocó Es derrotó Al zar Y estableció un gobierno comunista En 1917 Me pierdo siempre con el número Uno, dos, tres Porque no viene Cuatro ¿Cuál fue la primera civilización avanzada en Mesopotamia? Conocida por su escritura Uniforme y el código de Hammurabi Me vais a decir No te creo Blum Te estás quedando con nosotros Pero esta Creo que la sabría Si lo pienso bastante Porque Me encanta la historia Y en la universidad También teníamos pues Historia Y Y pues hablaba de todo Desde todo el principio De la historia De Pues británica y tal Bueno Me he vuelto a perder Cuatro Cinco ¿Qué dinastía china Se caracterizó Por la construcción De la gran muralla Y la producción De cerámica De porcelana? Muy interesante La pregunta Seis ¿Qué líder? ¿Quién fue el líder político Y militar francés Que gobernó Durante la revolución francesa Y el imperio napoleónico? Bueno chicos Este es un regalo Seis Siete ¿Qué evento histórico En 1492 Marcó El final De la reconquista Y el descubrimiento De América Por Cristóbal Colón No lo sabía No lo sabía Ocho ¿Qué antigua Civilización Egipcia Construyó Las famosas Pirámides De Giza No voy a dar más pista De si es fácil O difícil Porque al final Estoy ayudando mucho Nueve ¿Quién fue el líder De los derechos Civiles En Estados Unidos Que pronunció Su famosísimo discurso I have a dream En 1963 Y diez ¿Cuál fue el conflicto Bélico Que duró De 1914 A 1918 Y se conoce Como la gran guerra Y Bueno Ya están No voy a leer La última parte De la pregunta ¿Vale? Luego os digo ¿Por qué? ¿Cuál fue el conflicto Bélico Que duró De 1914 A 1918 Y se conoce Como la gran guerra ¿Vale? Bueno Respuestas El Imperio Uno El Imperio Que conquistó Gran parte De Europa Asia Y África En el siglo XIII Bajo el librazgo De Genghis Khan Es El Imperio Mongol El Imperio Mongol Por eso os dije Que la respuesta Esta en sí No iba a chocar Tanto Pero la pregunta Buah Dos El evento histórico Que ocurrió El 4 de julio De 1776 En Estados Unidos Fue La declaración De independencia De los Estados Unidos Tres El líder De la revolución Rosa Que derrotó Alzar Y estableció Un gobierno Comunista En 1917 Fue Vladimir Lenin Vamos por la quinta Me parece Ah no por la cuarta ¿Cuál fue la primera Civilización avanzada En Visopotamia Que se conocía Por su escritura Cuneiforme Y el código De Hama Hamurabe La civilización Sumeria Esto es algo Que estudié Y me parecía Hiper interesante Y me acordaba De esto Tengo La dinastía china Caracterizada Por la construcción De la gran muralla Y la producción De cerámica De porcelana Es La dinastía King 6 El líder Político Militar Francés Que gobernó Durante la revolución Francesa Fue Napoleón Bonaparte Esta era fácil La verdad El evento Histórico Que marcó El final De la reconquista En 1492 Y el descubrimiento De América Por Cristóbal Colón Fue La toma De Granada No lo sabía Y en cuanto Acabe esto Voy a ver un vídeo Que me explique esto Porque me encanta Aprender pequeñas cosas Creo que Es lo que hace La vida más interesante El aprender Cosas de cultura 8 La antigua Civilización Egipcia Que construyó Las famosas Pirámides De Giza Fueron Los antiguos Egipcios Un poco Regalada Pero tan fácil Que creo Que es difícil Darse cuenta 9 9 El líder De los derechos Civiles En etapas Organizadas Que pronunció Su super famoso discurso De I have a dream Fue Martin Luther King Martin Luther King Y décima pregunta El conflicto Pero por si acaso No quería dar pie A poneroslo Tan fácil No Cuento más de gracia Bueno Y ahora vamos Con la última parte El micrófono sigue Cayendo La última parte Que básicamente Son 10 preguntas Fáciles Vale De cultura general Lo he conseguido Poner un poquito Aquí Bueno Las 10 últimas Preguntitas De cultura general Fáciles Creo Que ya Esto es demasiado Me da vergüenza Hacer la primera Pero hay que hacerla Bueno ¿Cuántos días Tiene una semana? ¿Cuántos días Tiene una semana? Esto tiene que aceptarlo Dos ¿Cuál es El planeta Más cercano Al sol En nuestro Sistema Solar Tres ¿Quién Escribió Romeo y Julieta? Cuatro ¿En qué Continente Se encuentra Egipto? Cinco ¿Cuál Es el océano Más grande Del mundo? Seis ¿Qué animal Es conocido Como el rey De la selva? Siete ¿Cuál Es el metal Líquido? A temperatura Ambiente Ocho ¿Qué gas Necesitamos Para respirar? Nueve ¿Cuál es La capital De España? Y diez ¿Cuál es El número Que representa El valor De Pi En matemáticas? No sé No sé por qué Pero voy a dejar Recapacitar Porque aunque son Muy fáciles Creo que hay un par Que pueden daros Un poquito más De este Así que Así que Así que Así que Quiero dejar claro Que es muy importante Por favor Estos vídeos No sé No sé si realmente Se aprecia El esfuerzo Que hay detrás Creo que sí Pero Soy tan estricta Tan estricta Conmigo misma Que al mismo tiempo Siento que No sé Si se aprecia Quizás Es que yo Ya tan estricta Pero ojalá Se aprecie El trabajo Que hay detrás Honestamente Creo que también Soy una persona Muy sensible Llevo todo el día Con migrañas Estoy en un sitio Precioso Que he podido Pagar Para hacer el vídeo Y Llevo el día entero Con migrañas O sea Ahora estoy mejor Por eso estoy grabando Aprovechando Cada momento Porque Esto lo tengo Me tengo que ir Ya mismo Y son casi Las 5 de la mañana Tengo la garganta Regular encima Al hablar así Aunque es muy divertido Duele un poquito La garganta Y encima Es la hora del mes Es todo Precioso ¿No? Y me gusta ser honesta Por eso lo digo Así que Por dentro estoy pensando Ojalá Veáis este vídeo Y penséis Que la puesta En escena Es preciosa Y que las preguntas Son buenas Y que os lo paséis bien Y que os relajéis Y que ojalá Os encante Bueno Por eso Dejadme En los comentarios Cuántas Habéis acertado Si queréis En general O en cada Pues en cada Categoría ¿Cuántos días Tiene una semana? Pues 7 Obviamente El planeta Más cercano Al sol En nuestro Sistema Solar Es Mercurio ¿Quién Escribió Romeo y Julieta? William Shakespeare ¿Vale? La cuarta ¿En qué Continente Se encuentra Egipto? En África ¿Cuál ¿Cuál es el océano Más grande Del mundo? El océano Pacífico El animal Conocido Como el Rey de la selva El rey Con la corona De la selva Es el león El metal Líquido A temperatura Ambiente Es el mercurio Yo esta No lo hubiese sabido Y no entendí Tampoco La pregunta ¿Cuál es el metal Líquido A temperatura Ambiente? Supongo Que siempre Es líquido ¿Qué gas Necesitamos Para Respirar El oxígeno La capital De España Pues es Madrid Y el número Que representa El valor Pi En matemáticas Es aproximadamente 3 Con 14 Bueno Espero ¿A qué tal Las 50 Preguntas? De cultura General Espero Que os Hayan Gustado Espero Que Os hayáis Reído Que hayáis Aprendido Algo ¿Sí? Sobre todo Que hayáis Aprendido Algo Y que os Hayáis Relajado Y que Estéis Bien Y felices Y sanos Y llenos De Buenas Vibras Y felicidad Y que Nada Que os deseo Lo mejor Y que Estoy Ya Deseando Como una Loca Leer Los Comentarios Lo mucho Que ha gustado El vídeo Ojalá Y cuántas Habéis Acertado No puedo Dormir Esta noche Ni nunca Si no Me decís Cuántas Habéis Acertado Lo necesito Saber Gracias Y nos vemos Muy pronto Acertado Acertado Acertado